Junto a Pablo Viola en la pantalla Basket Pass Argentina-Venezuela, balón al aire Abrimos, levantamos el tron de este maravilloso deporte Ya para el Basket, en la pantalla Basket Pass con Argentina-Venezuela Facu Siempre inicia con un pick central la Argentina Saca para Delfino Triple Tecarlos, triple de Argentina Lanzamiento del codo Chopero y el rebote Defensivo sale Campasso Adelanta para Garino, se hizo el espacio Y el doble de la Argentina Campasso, pick central de Chapero Pasa al lado falso de la cortina Y forzó esto Campasso El cambio defensivo Perdió Chobrio Fernández One Dos y uno para la Argentina No tuvieron que correr tantas posiciones Y el cuatro y el cinco tienen la altura lógica Y también la tira Fernández Y el triple para la Argentina se pone a uno A la cortina A la esquina con Brucino Puerta atrás de Facundo Uno más con Bresan Y ahora sí Hacía falta un gol de campo así Guillent Despique puerta trasera de Zamora Bandeja pasada Con supenso afuera Buen rebote para acá Colmeral estapa Defiene Lupicor a la Argentina Rediro Argentina 28 Pérezuela 30 Por ahora arriba el equipo de Fernando Uró Y empieza la Argentina con la bomba De Carlos Delfino Y un robo de Bildosa Impactar en la pierna del defensor Cáfaro Delfino Step back Y puntos Para la Argentina Con paso Magic Facundo ante Chobrio Adentro con Fernández Juan Y los puntos para la Argentina Fernández Facu Vendaje y mucho cambio Ataque a Campazo Lindo Cross Soltó para Fernández It's all time La situación ofensiva es algo muy positivo Mirá Colupero Cortó Chapero Pérdida a la Argentina Atapa De Fernández Chapero Fernández Revierte con Corbalán Engancha el repic Caída No esquina para Chapero Ataca por fondo Soltó para Fernández Perfecto giro Y doble de la Argentina Solo Para este tiro de media distancia Afuera Rebote Que se le escapa Chapero La termina agarrando Brusino Y puede correr la Argentina Nico Puerta de atrás De Corbalán Todo de la Argentina Tiene mucho perímetro En la Argentina Demasiado perímetro Corbalán Con Chapero Gonzalo Perfectamente Solvanse A la bandeja Pero bueno Pérdida de Venezuela Con mitad de cuarto Todavía En un último periodo Argentina Cae por cinco Y Lucio Quiere acortar Y Lucio Con el triple Para la Argentina Fernández Solo redivo Bien lejos Y se animó De ahí Lucio Otra vez Shooter Lucio Más nivel Más nivel todavía Porque Argentina Tiene que volver Ya para jugar Ese repechaje Pero limpio Buena pelota De Facu Puntos 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 Todo de la Argentina ¿Quién más Si no en la zona Pintada Hoy Empiezan a llegar Vargas Tapa de Fernández Y corre la Argentina Con Facu Arriba Venezuela Minuto y medio Final En la pantalla Vágeno Paco En la selección Argentina Facu Para adentro Campaza Doble Para empatar 58 iguales Fijate que la formación Mucho nos alteró Al final ¿No? ¡Oh! Facu y Fernández Para reponer En la quina Lucio Redivo Recibe Y tira Lucio ¡Oh! Cierren todo Enza Perrido Atrever Ganó La Argentina Por uno En la última Redivo Con un segundo De sobra Basta Para la Argentina Redivo Y la victoria Por uno Para el equipo De Prigioni Ay, ay, ay De los puntos De Redivo El carácter Con el cual Se llega A este momento Del partido Con el cual Se gana un partido Contra un equipo Clasificado Y toda esa gente Que está Celebrando Un partido Como si estuviera En el Juego Olímpico En el Juego Olímpico